Sociedad Viva TV CNE de Ecuador y Parlamento Andino firman convenio de cooperación interinstitucional. Cumpliendo el calendario electoral para las elecciones, la CUCA se seleccionó a los miembros de las juntas receptoras del voto. Delegaciones provinciales electorales e Instituto de la Democracia reciben informe favorable para obtener certificación ISO electoral. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.